¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien! 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 ¡Allá está! ¡Allá está Martina! ¡El otro lado tiene una Martina! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien dale! ¡Con eso! ¡Bien! 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 ¡Búscale ya! ¿Como se llama? Martina, pero no se la ha pedido Dale Te caen, te caen a lo Te caen Te caen Pasa 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 ¡Suscríbete! ¡Holy! ¡Holy! ¡Suscríbete! 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 ¿Nos estamos ahí? ¿Y por qué no nos estamos ahí? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿A qué hora de ponerte? ¡Suscríbete! ¡A un minuto! ¡Dun, dun, dun, dun! ¡Suscríbete! 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 ¿Es esto es play-offs? ¡Suscríbete! 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 ¡Brand new people! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se vaya, se vaya! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Aguien que le ayude! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien, buen! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡ voorgeslake! ¡Suscríbete! ¿Cómo se llama? ¡Vamos, Ricardo! ¡Vamos! ¿Cómo se llama? Jairo Jairo 2-1 ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Porque estaba usando unambre en la cripto! ¡Aquí está! ¡Eso es! ¡Venga! 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 ¡No vayan todos! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos atrás! ¡Vamos! ¿Estás bien? ¡Métete, métete, métete! ¡Métete, 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 métete! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Ay! ¡Para! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! 4 minutos más 2-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Game... ¡Over! ¡Vamos! Gracias por ver el video.